de todos ustedes y gracias por los dones y talentos que Dios ha dado entre su pueblo gracias a Alexi y Samira por ese lindo especial y felicito a todos los padres que continuamente apoyan a sus hijos en esa gran labor de prepararlos porque tan ciertamente como hay un lugar para nosotros en el cielo donde más hay un lugar para nosotros aquí en la tierra hay un lugar para nosotros donde trabajar para Dios quiero decirle a Corina Corina Sepúlveda, donde está Corina que Dios te bendiga, que Dios te bendiga mucho y que entre nosotros puedas encontrar una gran familia que es la familia de Dios José Querebalú, tenemos dos José Querebalú padre e hijo los dos se pueden poner de pie para que ustedes todos los conozcan los conocen ya pero mire somos una gran familia hermano somos una gran familia y nos sentimos bien y quiero que se ponga vamos a pedirle a María Reynoso que venga acá para le vamos a dar su certificado autismal pero le vamos a dar la oportunidad de que luego toda su familia venga y así los vamos a saludar cuando todos estén aquí que Dios me la bendiga hermana es un vida nueva en Cristo suba acá más arriba que todavía más arriba está el cielo y hacia allá vamos es una experiencia linda verdad es una experiencia linda quiero darle el privilegio a toda la familia que venga y le salude y así todos también vamos a saludarla a ella y a la familia pueden venir aquí al frente y felicitarle y saludarle es un momento oficial cuando María Reynoso ha pasado a formar parte no solamente de la congregación multicultural sino de la gran iglesia de Dios que es la misma en el cielo que en la tierra y la niña fue la primera que bajó a las aguas del bautismo el Idet y la abuela y yo quiero que ustedes le feliciten grandemente es un momento impresionante para toda la familia fíjense quieren tener muchas visitas en la iglesia hagamos bautismos porque es el momento cuando más gente nueva viene a la iglesia dice cuántos de ustedes están viniendo hoy por primera vez a este edificio miren cuántas personas están viniendo por primera vez a este edificio que no antes no habían venido así que María al bautizarte mira cuántas personas es como un imán un Cristo magnético atrae a almas que pasan a ser almas magnéticas que quiere decir magnético que todo lo que se acerque queda atraído y ojalá que atrapado para vida eterna para la gloria de Dios cuántos quieren saludar a la familia hermano amén, amén, amén el grupo pequeño ha cumplido también una gran labor en la vida de María y yo quiero que el grupo pequeño donde ella ha asistido que es de la hermana Irma, Presi y Jonathan que vengan aquí todos los que en ese grupo han estado para que también le puedan saludar pueden venir todos los que en ese grupo han estado y han cooperado porque ha habido mucha gente yendo aquí al grupo quiero que vengan y les saluden en forma especial adelante para que ustedes vean que el grupo pequeño no es tan pequeño es casi una iglesia muchos llegan por ahí y yo quiero felicitar mire todos los que han predicado en algún momento en ese grupo pequeño están invitados a pasar aquí al frente todos los que han asistido todos los que han ayudado para que ustedes vean que hay distintas modalidades de grupo pequeño pero este grupo pequeño se renueva de día en día y no siempre están todos pero muchos vienen muchos vienen y eso es lo importante lo importante el hecho hermano mío dijo Braulo Pérez el hecho hermano mío está en llegar ¿verdad? el hecho hermano mío está en llegar dice que no es el hecho de partir con bizarría para estrellarse en algún saliente de la vía el hecho hermano mío está en llegar si hay alguien más por allí puede pasar mire que lindo grupo sáquenos una foto hermano casi somos malos que estamos acá ¿eh? Arbel sáquenos una foto no se nos pongan celosos por favor sáquenos una foto amén amén y una pregunta María todos quisieran entregarle el certificado autismal y probablemente usted quisiera que mucha gente se lo entregara pero nada más tengo un certificado y ¿quién usted cree que sea la persona que se lo va a entregar? mire escogieron a la niña que fue la primera que bajó al bautismo ¿eh? eso no quiere decir todos han trabajado pero tú le vas a entregar a tu abuela sáquenme la foto aquí cuando la nieta se lo está entregando a la abuela el certificado autismal ¿eh? tú fuiste la que iniciaste ¿eh? tú fuiste la que iniciaste y si pudiera a ver la nietecita póngase aquí la hija y la abuela me quiero sacar una foto ustedes no se me vayan ustedes son los que están aquí de fondo pero porque ella ella llamó al bautismo a la hija y la hija a la madre venga acá la hija también porque quiero sacar esta foto para cuando haga llamados al bautismo presentar la cadena la cadena la niña fue la primera porque los niños vienen a Cristo por naturaleza los jóvenes van a Cristo por admiración y a nosotros nos tarda más tiempo pero al final vamos también a Cristo porque lo necesitamos ¿verdad? Amén y quisiéramos también vamos a pedirle a la directora del grupo que te entregue el libro Las 28 Doctrinas Fundamentales puede venir Jonathan e Irma los dos ustedes son los anfitriones del grupo entreguenle ese libro maravilloso y queremos hermanos que a través de esas maravillosas enseñanzas todos podamos crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios agradezco mucho a la secretaria Verónica en preparar el certificado bautismal Verónica siempre nos hace muy buen trabajo con su equipo para la gloria de nuestro Dios gracias a las diaconistas y a los diáconos que nos ayudaron en la preparación del agua de las túnicas y de todo muchísimas gracias hermano el evangelio se va a predicar por testimonio y que más testimonio queremos que este alguien podría pensar si va a haber bautismo que no hubiera santa cena si va a haber santa cena que no hubiera bautismo pero lo único que les quiero leer un versículo de la biblia donde las dos cosas están juntas y dice aquí en Juan 13 10 Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies quienes eran esos que estaban lavados cuál había sido el lavamiento cuando Cristo dijo el que está lavado de qué lavamiento estaba hablando le estaba hablando a sus discípulos en el momento final de la santa cena entonces evidentemente lo podríamos traducir de esta manera el que está bautizado no necesita sino participar del rito de humildad eso es lo que dice este texto si traducimos el lenguaje figurado del texto a un lenguaje real son dos ceremonias una es de iniciación hoy te iniciaste en la gran iglesia de Dios no quiere decir que tú antes no eras una hija de Dios tú tenías una relación con Dios y eras una hija de Dios pero te iniciaste aceptando ser parte del gran pueblo de Dios y testificándolo públicamente ahí está la diferencia por eso el evangelio será predicado por qué dice la biblia en Mateo 24 14 la versión antigua dice por testimonio luego vinieron y le pusieron para no me voy a matar en el por y por y el para pero no es lo mismo porque el por es el origen y el para es el destino y el origen del todo nace en el testimonio una de las pioneras del movimiento adventista escribió muchos libros Dios la guió llamada Elena White y uno de los libros llamado servicio cristiano en la página 13 no se le olvide busquen a ver si esta cita viene allí como se la voy a decir dice todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como termina como un misionero porque misionero quiere decir una persona que transmite que es enviada no necesariamente a África a la China a la India misioneros que en su misma familia comienzan Cristo le dijo un día a alguien vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo pero la gente se bautiza y todos fuimos bautizados en algún momento la mayoría de los que están aquí y a cada rato me llaman hermano como me ha pasado la vida siempre me gusta no lo digo para apantallar pero me gustó estudiar teología me gustó estudiar psicología educación me ha gustado estudiar distintas ramas y a veces me llaman familias de hasta de pastores hermanos de diferentes áreas del mundo y me dicen pastor llevo tantos años en la iglesia y a mi marido se le acaba de meter el demonio o a mi esposa se le acaba de meter el demonio parece que le han metido brujería que está pasando hermano eso no son cosas que me dicen a mi de gente que no fueron adventistas cuando una persona se bautiza se conecta con Cristo de una manera muy especial un día nos enamoramos ¿verdad? ¿cuántos están casados? casados no significa enamorados pero al principio que se casaron estaban enamorados es raro que una persona se haya casado sin estar enamorado lo puede haber pero lo más difícil es permanecer no solo permanecer en el matrimonio sino permanecer enamorado el piropo más lindo para la esposa caballeros es que usted le diga a la esposa eres como la historia mientras más vieja más me gustas es un piropo bonito ensáyenlo y dígaselo esta noche a su esposa porque ese es el símbolo del amor cuando el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos mi esposa no se da cuenta que me he puesto viejo porque he envejecido al lado de ella y cuando uno envejece al lado de ella pues ella no se da cuenta me he envejecido ya casi no me gusta ver la foto porque cuando veo la foto digo ¡guau! este es el papá de aquel el otro día la vi y dije ya ni el papá este es el abuelito de aquel ¡guau! pero lo bonito es permanecer enamorados y por eso es la santa cena para permanecer enamorados porque cuando el diablo se mete es cuando nosotros nos descuidamos cuando no participamos de la santa cena ¿qué simboliza el pan? Cristo no solamente es un símbolo Cristo es una realidad el pan es un símbolo pero la realidad es Cristo dice Pablo el jugo de la uva que representa y cuando Cristo hacía milagros los enemigos de Cristo ¿por quién decían que Cristo hacía los milagros? decían que por Belseúve un nombre ofensivo para hablar de Satanás y Cristo les decía Satanás no es tonto acusenlo de malo pero no de tonto Satanás no echa fuera a Satanás y si Cristo está presente allí el diablo no está la única manera como el diablo puede entrar en la vida de una persona hay dos vías la primera y la más grande es que Cristo no esté presente y no es Cristo quien se aleja somos nosotros quienes nos alejamos de Cristo vamos a hablar teológicamente por eso dice que el hombre estaba manejando manejando su carro ¿no? y un día la esposa le dice mi amor hace 20 años que no nos casamos yo me sentaba tan cerquita de ti parecía que íbamos manejando los dos y ahora parecía que se estaban saliendo de las puertas por la lejanía en esa actitud defensiva ve que a veces somos defensivos él dijo yo no me he movido Cristo no lo hace defensivamente pero en realidad él no se ha movido él no se ha movido nosotros nos alejamos de él y por eso es la santa cena que debe ser el bautismo es de nacimiento la santa cena es de crecimiento la comunión es de crecimiento y que bueno que se celebren junto a los dos el que está lavado el que se bautizó no necesita sino la comunión y lavarse los pies pues todo está limpio y lavarse los pies como un símbolo de rebautismo es como que te estás rebautizando pero solo por los pies hermano quiere que se lo explique mejor una radiografía del corazón tomada por los pies porque somos orgullosos y esa radiografía dice eres orgulloso arrodíllate y lávale los pies al ser humano la gente dice wow pídanme otra cosa le lavo las manos le soplo la nariz pero no le lavo los pies Pedro dijo no le lavo los pies jamás y armó la gritería y Jesucristo nada más le dijo Pedro tú te bautizaste un día pero si tú no dejas que yo te lave porque soy yo el que te estoy pidiendo que te lave los pies tú no tendrás parte conmigo wow Pedro entendió Pedro entendió no entendió del todo porque Cristo le dijo lo que yo hago ahora no lo vas a entender del todo hagan las cosas por fe hermano yo bautizo a la gente ustedes creen que yo entiendo toda la mecánica del bautismo ustedes creen que yo entiendo toda la mecánica de la oración cuando estoy orando que yo entiendo todo lo que implica la santa cena estos son los misterios de Dios que son revelados a nosotros y toda la eternidad no nos va a bastar pero hay una gran pérdida cuando nosotros rechazamos allí es donde entra el enemigo hermano no hay que hacer un exorcismo para sacar al enemigo lo que hay es que abrir la puerta del alma para que entre Cristo porque donde está Cristo Satanás huye con todas las huestes del mal por eso yo quiero que hoy tú salgas con una experiencia linda con Cristo que lindo que Cristo dijo vosotros todos estáis limpios aunque no todos porque no todos había uno allí que no estaba limpio quien era y porque fue que Satanás entró en Judas y no entró en todos y los dominó a todos porque eligió a Judas es que Judas era el que le gustaba al diablo es porque Judas empezó a coquetear con el enemigo y el razonó de esta manera y el dijo Jesucristo no se va a dejar prender Jesucristo hace milagros yo lo vi cuando resucitó a Lázaro esta gente idiota piensa que van a matar a Cristo los romanos que tontos son los sacerdotes que tontos son no conocen a mi Jesús me voy a agarrar las 30 piezas de plata lo voy a vender y él va a hacer un milagro y se va a soltar Judas se queda con las 30 piezas de plata nadie lo va a saber porque esto es una traición que voy a hacer nadie lo va a saber y Cristo se va a liberar ven como el pecado parece lógico dicen que es una lógica falacia es falacia porque no es verdad porque es algo irreal el pecado nos engaña todo lo tiñe de profunda inmortal tristeza y la paz aleja del corazón el pecado no le resolvió los problemas a nadie Cristo es el único que resuelve los problemas y yo quiero que hoy participes del lavamiento de los pies los que ya se bautizaron porque es crecimiento María tú puedes ya empezar a crecer si alguien no tiene suficiente fe puede observar pero yo invito a comer del pan y del jugo de la uva que representa la sangre ese es el crecimiento el único texto el último que les voy a leer y ya nos vamos porque yo no quiero que se vaya muy tarde hermano pero lo único que sé es que el otro día fui a ver a los Royals cuando jugaron con los Tigres empezaron siendo Tigres y terminaron siendo Gatos y el partido duró más que duran mis sermones y yo no vi que nadie se fue y todos aplaudían y cuando pelea Pacquiao lo ponen a las 12 de la noche porque lo dejan para último porque discriminan a Pacquiao de esa manera y más de uno de ustedes ahí ha estado Pablo predicaba y se le dormía a la gente no solo se me duermen a mí a Pablo también se le dormía se le caían por las ventanas y hasta se le mataban y Pablo lo resucitaba y dice que alargó el sermón hasta la mañana hoy si Pablo viene al siglo XXI lo quitan de pastor sus credenciales no califican para el posmodernismo donde la gente va al mall y todos quieren que le den tiempo para ver todo lo que hay en el mall pero cuando venimos a la iglesia y decimos pastor tengo hambre pastor la comida más rica es la espiritual dice Cristo que esa es la comida que a vida eterna permanece porque la otra comida al rato vuelve a tener hambre dice pero el que coma de este pan y de esta agua que representa a Cristo para siempre no tendrá sed ni hambre se le dijo a la samaritana será una fuente el texto más lindo de la biblia junto con Juan 3.16 se lo dijo Cristo a una sola persona a Nicodemo para que todo aquel que en el cree no se pierda a la samaritana le dice será en el una fuente de agua que brote para vida eterna uno era rico la otra era una mujer despreciada todos los niveles sociales son aceptados en Cristo todos los problemas humanos son resueltos en Cristo pero yo les dije un texto más y ya nos dividimos para tener el lavamiento de los pies y es el que está en Colosenses capítulo 2 todo el que crea que tiene un familiar endemoniado que tiene un familiar poseído que tiene alguien que lo han embrujado que hace falta tirar las cartas que hace falta echar los caracoles que hace falta ir a buscar a como se llama a Walter Mercado que hace falta no sé qué cosa hacer si va a Cuba dice Santiguelo échenle agua de no sé qué tipo hermano Satanás no echa fuera a Satanás esos métodos no están en la Biblia Satanás no echa fuera a Satanás Satanás lo único que hace es hacerse que se va y dice que cuando se va viene con cuántos más viene con siete más y se hace fuerte allí porque el hombre fuerte es Cristo el Señor ese es el hombre fuerte que tú lo recibiste a través del bautismo y a través de la comunión y a través de la oración y a través del estudio de la Biblia y si descuidas esas vías Dios no te quiere santiguar Dios te quiere santificar es una palabra diferente santificados a través del ejercicio a través del Santo Espíritu por eso dice aquí el texto que yo iba a leer con él ¿quién es ese él? con él fuiste sepultado ahí está el bautismo María en el bautismo y en él fuiste también resucitado ¿ves que no se quedó allá en el agua? resucitado por el poder por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con Cristo perdonándonos todos los pecados hermano ¿cómo va a haber problemas de matrimonio que no se resuelva si Dios nos perdonó todos los pecados? ahora podemos nosotros también perdonar porque Dios nos perdonó podemos mirar a la cruz y allí hay solución pero lo que me gusta es lo que viene aquí el versículo 15 cuando Cristo murió en la cruz y tú aceptas eso dice despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz este es el exorcismo más grande de la historia la muerte de Cristo fue la herida mortal del gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás y la única manera como las fuerzas del mal pueden reinar en tu corazón es que te alejes de Cristo es que Cristo no esté en tu corazón y hoy te invito a acercarte más a Jesús a través de estos símbolos que representan la realidad de tu vida ¿quién quiere ponerse de pie el primero para reconsagrar su vida a Dios? antes de participar de este pan ¿quién quiere ser la persona? y yo le doy gracias a la familia a los de Daniel Suárez anoche estuvimos orando por él en el grupo pequeño estuvimos orando por él y vamos a seguir orando pero esta es nuestra fe hermano el misterio de nuestra fe no hay problema sin solución lo que hay es gente que no acude a Cristo lo que hay problemas que no son traídos a Cristo hay gente que no entregó todo cuando se bautizó y por eso es el crecimiento y en la Santa Cena es un buen momento para ver qué áreas de tu vida hay hermanos que le están llegando ustedes con cargos hermanos si lo van a rechazar que sea porque usted escuchó una voz del cielo que le dice que usted va a hacer otra cosa que usted va a dejar de hacer esto para hacer algo que Dios le está indicando con más fuerza pero hermano no pierda la bendición de servir al Señor hay áreas de la vida que a veces no le damos a Cristo y por eso no somos felices un día se bautizaron dos hermanas y esto lo escuché de un pastor de mucha experiencia que ya descansa en el Señor y una siempre fue feliz y tenía cargos en la iglesia la otra estaba amargada y solo hacía criticar a todos y antes de morir llamó al pastor y le dijo pastor yo nunca fui feliz ni contribuí con mis dones y talentos pero yo practicaba la brujería y yo deshice todos mis ídolos todo mi altar pero hay una piedrecita negra que yo tenía que yo nunca nunca quite y yo quiero que hoy usted me ayude a destruir esta piedrecita negra porque yo quiero antes de ser feliz y yo te pregunto será que hay alguna piedrecita negra en tu corazón no necesariamente tiene que ser santería puede ser cualquier cosa que te aleje de Dios una piedrecita negra que no te deja progresar en tu matrimonio en tu familia que no te deja aceptar tal vez un cargo para Cristo que es Cristo el que te lo pide una piedrecita negra que no te deja vencer tu hábito tal vez de alcohol una piedrecita negra que no te deja ser feliz Cristo te puede dar una piedrecita blanca aquí dice en Apocalipsis que al que venciere dice que le va a dar una piedrecita blanca que representaba cuando las personas en los juicios salían absueltos el juez sacaba una piedrecita blanca y cuando era condenado sacaba una piedrecita negra hoy Cristo te da un nombre nuevo vamos a orar una oración de reconsagración padre bueno padre de amor padre eterno gracias por María Reynoso por su familia por el testimonio lindo por el grupo pequeño y sabemos que tenemos problemas señor pero lo que sabemos es que tú eres la solución entraste hoy de manera especial en el corazón de María te pedimos señor que te quedes allí para siempre un día entraste en nuestros corazones un día nos bautizamos pero hay polvo en el camino que surge señor y la radiografía que tú nos sacas hoy por los pies nos dice que hay orgullo señor pero hay alguien que murió por nosotros alguien que dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón alguien que se dobló para lavar los pies siendo el rey del cielo alguien que entregó su vida y derramó su sangre y lo dio todo por nosotros y hoy extiende sus brazos desde el cielo y dice mi sangre padre mi sangre mi sangre estos son los méritos que ellos tienen son mis propios méritos permite señor que en este momento nos podamos acoger podamos apelar a nuestro abogado a ese abogado que es el único fiel y justo que ha pisado este planeta que nos acojamos a él señor y que tengamos una experiencia con Jesús a través de esta santa cena quédate en cada corazón por Cristo lo pedimos amén podemos pasar al lavamiento de los pies con Jesús y